Existen muchas cosas que puedes hacer con vaselina y obtener muy buenos beneficios de belleza. Es muy económico y lo puedes usar para muchísimas cosas. Así evitarás comprar muchos productos y te vas a ahorrar muchísimo dinero. ¿Cómo están chicos? Yo soy Belita y bienvenidos a mi canal. En este video te voy a dar información gratis y que seguro no conocías. O bueno, quizás sí conocías pero se te olvidó y quizás esto sea como un recordatorio de las cosas que puedes usar con vaselina. Y bueno, comencemos con el video. No se te olvide comentar si tú conoces algunos de estos trucos que menciono. O si se me olvidó mencionar uno, te agradecería si me ayudas a comentar un truco que tú sepas con la vaselina que no mencioné. Agarra poquita vaselina y aplícala sobre las piernas. Esto te va a ayudar con las rosaduras. A veces es muy difícil ponerse aretes. Así que lo que yo hago cuando me pongo aretes, que es muy rara, ¿ves? Es de que agarro poquita vaselina entre los dedos y me pongo aquí sobre la oreja. Y ya después al momento de ponerme el arete, entra con mucha más facilidad y no es tan doloroso que cuando no te pones. Hagan este truco, se los juro que sí funciona. Cuando te quieres pintar las uñas y a veces se seca y es muy difícil abrir el bote, te recomiendo de que antes de cerrar el bote, cuando ya te las hayas pintado, es de agregar poquita vaselina alrededor del esmalte para que la próxima vez que lo vayas a utilizar no sea tan duro abrirlo. Me van a agradecer muchísimo por ese porque yo siempre, siempre batallo con este problema con mis pintauñas. Si no tienes gel para las cejas como yo, lo que puedes hacer es agrar poquita vaselina y te aplicas sobre las cejas y ya después con una brochita de cejas te peinas y te van a quedar, y se van a quedar en su lugar todo el día. También puedes aplicarlo en las puntas del cabello si se te olvidó cortarte las puntas o se ven feas y abiertas y secas. Agrega muy poquita vaselina y esto las va a aplacar. Recuerden que esto no las va a eliminar, la única forma de eliminar las puntas abiertas es pues cortando el cabello. Esto no se repara con absolutamente nada, solamente como que lo disimula. Pero es un buen tip, yo lo he hecho y me ha funcionado de maravilla. Si se te terminó tu hidratante para labios, puedes hacer una receta con vaselina. Si te aplicas pura vaselina, te recomiendo que agarres poquita vaselina y le eches unas gotitas de aceite de resino o de coco y lo revuelves muy bien, lo metes un frasquito y puedes utilizar esto como un hidratante para los labios muy, muy bueno. Te recomiendo mucho, mucho que hagas el de resino este, me encanta. Hay miles de recetas que puedes hacer con vaselina para los labios. De hecho, la vaselina originalmente era para los labios, pero se descubrió que se puede utilizar de mil otras maneras. Así que si tú conoces de alguna receta de labios con vaselina, déjalo en los comentarios aquí abajito, por favor. Si usas rastrillo, lo que puedes hacer es agarrar poquita vaselina, ponerla sobre un algodoncito y ya después lo pasas para limpiar tu rastrillo. Esto va a hacer que dure mucho más y de que no te lastimes al momento de rasurarte. Seguramente ya conocían este, pero aplica poquita vaselina en los áreas en donde te pones perfume y esto va a hacer que dure mucho más el aroma durante el día. Si tienen los pies muy, muy resecos, hombres, estoy hablando de ustedes. Por favor, aplíquense una muy buena capa de vaselina en los pies y ya después se ponen unos calcetines y hagan esto por las noches. Les va a quedar los pies tan suavecitos y me lo van a agradecer después. Si no puedes quitarte tu anillo de compromiso, te recomiendo que uses vaselina. Te aplicas poquito en el dedo y con más facilidad va a salir. Lo puedes usar como desmaquillante casero. Yo no he comprado un desmaquillante en años, chicos, en años, porque lo que siempre he utilizado es vaselina. Es súper fácil de quitar el maquillaje, especialmente el de los ojos, como el rímel y el delineador y todo eso. Siempre me desmaquillo con vaselina y ya después me lavo muy bien la cara, como de costumbre en mi rutina diaria. Súper recomendable, chicos. Aplica vaselina en tu cara como el último paso de tu rutina de belleza. Les hice un video, un video cortito sobre esto. Vayan y búsquenlo en mi canal, pero esto va a hacer que selle todos los productos que te echaste y que tengan mejor función. Igual se los dejo en la cajita de información si están interesados en verlo. Puedes aplicar vaselina sobre las pestañas. Yo he hecho esto y les juro que al día siguiente siento las pestañas como que más fuertes. La vaselina les va a dar como vida y va a ser que se van a ver espectaculares. Pueden hacer también una mezcla de vaselina con poquito aceite de resino y se aplican por las noches. Recomendado por las noches. No, es que cuiden de que no les entra el ojo y pueden masajearlas si gustan. Me van a amar por ese tip, pero háganos, les juro que tendrán las mejores pestañas de su vida. Bueno, creo que exagero mucho, pero les juro que sí funciona este. Agrega vaselina en las cutículas de las uñas para protegerlas. También se van a poner suavecitas y se te van a ver bonitas. Si te vas a ir a hacer un manicure, te recomiendo que te eches primero vaselina y ya después vayas a tu cita. Que te hagan tu manicure y va a ser mucho más fácil para ellos también. Y te van a lastimar mucho menos. Si tienes el cabello esponjado, puedes agarrar poquita vaselina y te lo pones sobre los pelitos esos que están volando. O si tienes el cabello suelto y no te quieres peinar, puedes aplicar poquita vaselina, poquita, no tanto. Y ya después te peinas y esto va a ayudar muchísimo para que no se vea tan esponjado. Yo hacía este truco muchísimo en la secundaria porque me encantaba llevar el cabello suelto y siempre lo tenía muy, muy bonito. Y bueno chicos, existen muchísimos más trucos de los usos de vaselina. Ayúdame a mencionar todas las que te sepas. Me encanta aprender cosas nuevas de ustedes también. Espero que les haya gustado mucho este video. No se les olvide ver estos otros videitos que tenemos por acá. Déjame saber si quieres ver algún video en especial. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.